Ay, que bonita es mi tierra aunque esté lejos de ella La recuerdo con cariño, mi aldama siempre bella Orgullo de la región, su nombre es Jaripitío Con sus fiestas de carreras, que festejamos con los míos Esperando alegremente estas lindas tradiciones Con bailes y jaripeos viven grandes emociones Buscando entre sus muchachas para que haya una reina Y que sean las más guapas y también las más bellas Todos cuidando sus caballos que tengan bonita estampa Pa' pasearlos por el pueblo de mi querido Antama Llega la coronación esperando con esmero Esta linda tradición, pues es lo que yo espero Con una fiesta de gala luciendo a las bellas damas Con música y alegría en mi querido Antama No me importa que me llueva, no me importa que me moje Esperando mi gran fiesta, estas son sus tradiciones Ay, qué bonita es mi tierra y todos sus rinconcitos Barrio de la heladera, también barrio del castillo La colonia San José y allá por el cuernito La cochera y el obregón, que se escuche mi canción Que suene fuerte la banda y que se escuche mi corrido Para entrar con mi caballo a mi lindo Jaripitío El abrigón, que se escuche mi canción La cochera y el abrigón, que se escuche mi canción Gracias.